Tú tienes una condición, Yael, de prediabetes, denominada resistencia insulínica. Esta es una condición que tenemos que prevenir para no llegar a ser diabetes. Diabetes es un conjunto de enfermedades metabólicas que tienen por característica el aumento de la glicemia en sangre o el azúcar en sangre. Y esto es debido a un defecto en la acción o en la secreción de insulina. La prevención de diabetes se realiza a través de un estilo de vida saludable. Y esto significa salud corporal y mental adecuadas. Mantener un peso adecuado, una dieta equilibrada, balanceada y armónica, significa un ejercicio diario, caminar 30 minutos diarios y tomar 2 litros de agua diarios. ¡Gracias!